Fale un minuto. Porque dice que hay una compañía en Europa que se llama Habitat Porque dice que hay una compañía en Europa que se llama Habitat que venden un montón de cosas que se mueven y cosas para la casa y es como yo te llamo ¿y se paga? ¿dónde? yo no veo ninguna luz apagarse ¿el cerro San Cosme? no se ve desde acá, el cerro San Cosme oye, pero el óvalo se supone que se va a apagar, ¿no? en teoría, no sé, yo lo estoy grabando para ver si se supone y los semáforos y todo o sea, va a ser una locura no, ¿tú crees que van a...? sube por el ascensor en el 11 no, pero el ascensor ya no se va a quedar atrapado ya que nos sube el ascensor, lo van a apagar con la escalera que suba si no, se va a quedar atrapado los chorros van a estar oye, este edificio qué qué bueno, ¿no? ¿huh? No puedo decir si nadie está. Me tampoco. Creo que nadie está. Pero no apagan las luces. Los edificios no están. Oye, nadie apaga su luz. Hola. No, falta un minuto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola. ¿Cómo estás? 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 Oh, ya es la hora y nadie apaga su luz. ¿Qué tienes que decir al respecto, Amapola? 8 y 32. Amapola, ¿qué tienes que decir? Hay una tasa de conciencia total. ¿Dónde está Plaza Bea? ¿Tú sabes? No hay átube a la baja. Vale. ¿No hay átube a la baja? No hay nadie apaga la baja. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!